unas pasarelas muy prácticas para disfrutar de estos bonitos entornos naturales que de aquí a la cascada todavía hay una hora en nuestra dirección dice cascada de cal y canto hola amigos qué tal sean bienvenidos a un nuevo vídeo a una nueva aventura para quienes no me conocen mi nombre es nervo carrera amigos y en esta ocasión les voy a llevar a ser la ruta del hebrón o también más conocida como la ruta de los estrechos del río hebrón la ruta comienza en la localidad de el cuervo esto está en la provincia de teruel aragón españa a lo largo del río descubriremos su atractivo turístico natural también hay un pequeño tramo de pasarelas y si podemos estaremos llegando al final de la ruta a una cascada y sin mayor preámbulo aquí comenzamos bienvenidos bien amigos aquí comienzo la ruta a los estrechos del río hebrón hasta esta parte como podéis ver la señal hasta aquí se puede venir en coche en autocaravana porque ya de aquí para adelante pues solamente acceso a los propietarios de las fincas y así que nosotros comenzamos ya la ruta por esta pista forestal aquí vemos mesicas para tomarte tu bocadillo algo como podemos ver ahí esta familia que está disfrutando vemos muchos paneles informativos hola buenas y aquí vemos este panel informativo con información muy interesante para el viajero hemos dejado la pista forestal y ahora sí ya ante nada te lo voy a comentar también nos dice mira ruta de los estrechos del río hebrón y aquí nos pone como podéis ver tiempo aproximado una hora y media a dos horas bien así es que allá vamos amigos les comparto estos bonitos entornos naturales para que disfrutes en tu momento libre ya sea en tu televisor o en tu smartphone o en tu computadora y así es que lo puedas disfrutar de estos bonitos entornos naturales aquí ya entramos ya realmente a lo que es el estrecho en sí del río como podemos ver ya se nos va estrechando allá hasta allá una roca aquí otras rocas y bien ahí al fondo ya vemos estas escaleras y así vamos a continuar primer tramo de escaleras vamos a ir subiendo y subiendo y disfrutando del entorno un entorno totalmente natural bastante vistoso bastante llamativo y bueno a ver qué encontramos más adelante seguimos con la caminata y por ahí escuchamos a los pajaricos haciendo de las suyas deleitándonos con su cantar vemos aquí este panel informativo con información muy importante una veterana de la resistencia a esto nos habla sobre el arbolito este una sabina peculiar y es esto wow si alguien conoce estos árboles y la variedad de nombres que tiene cada árbol me podéis dejar algún comentario y así me entero yo y los espectadores también la verdad que me estaba pareciendo bastante llamativa bastante sorprendente esta ruta esta ruta mira esto está diseñado y anclado a la perfección guau qué bonito les comparto para algunas personas que quizás en el país desde donde me ven a lo mejor no hay este tipo de anclajes en la roca unos entornos naturales que les estoy compartiendo hola buenas hola buenas tardes hola ahí vemos a viajeros que están inmortalizando el momento con una fotografía totalmente de madera y está muy bien construido bien se mueve pero muy poco esto no es como de los vídeos anteriores que he mostrado los puentes colgantes porque tienen ese balanceo vamos a continuar y aquí ya tenemos este tramo de pasarelas metálicas hola nos hemos encontrado y es muy estrecha gracias bien continuamos guau les comparto un poquito mira el entorno para hacernos una idea guau guau hola buenas están bonitas estas pequeñas pasarelas para poder continuar por el estrecho aquí podemos ver también a este grupico de perricos mira, disfrutando del frescor del agua continúo unas pasarelas como suelo yo decir muy prácticas muy prácticas para disfrutar de estos bonitos entornos naturales que bonito definitivamente una ruta fantástica yo lo calificaría de espectacular wow continuamos amigos por acá haciendo la ruta de los estrechos del río Hebron una ruta muy bonita fantástica y pues la verdad que sobran las palabras decirte que cuando quieras y puedas ven a disfrutar de estos bonitos entornos y todo esto mire está bien acondicionado también en esta ruta se admiten perros porque hay rutas que no lo admiten eso también es bueno informar porque hay o habemos personas que tenemos un perrico una mascotica y entonces es bueno saberlo para así poderlo llevar con nosotros y no dejarlo solo en casa amigos si les está gustando esta ruta este recorrido les invito a que si aún no estás suscrito a mi canal que te suscribas y al suscribirte activa la campanita en todas las notificaciones también me puedes seguir en las redes sociales con tu suscripción con tu like con tu me gusta me ayudarás a progresar y a crecer como creador de contenido de antemano muchísimas gracias por ese detalle por ese gesto de buena voluntad y ahora sí continuamos por esta bonita ruta la verdad que ya voy un poquito un poquito ya cansadico y aquí vemos estas escaleras combinadas de madera y de metal y bueno tenemos unas vistas pues que nos entretiene y nos hace hacer un parón en el camino para poder tomar aire de nuevo y continuar me he sentado un ratito a tomar algo como podéis ver una cervecita por aquí a picar algo una fruta y bueno como quien dice a recargar un poquito de energías y de aquí según me han contado una pareja que pasaba ahora hace nada hace un ratito que de aquí a la cascada todavía hay una hora y como podéis ver son las 5 ya de la tarde bueno vamos a intentarlo vamos a intentarlo a ver si podemos llegar a la cascada eso sí mirar para aquellas nubes no sé si me vaya a caer una tormenta pero bueno de momento alguna que otra gota de agua ya lo he sentido que me están cayendo pero ahí vamos como podéis notar he alargado un poco más el paso para ver si llego pronto esto es lo que yo llamo una aventura total amigos y como podéis ver ya la topografía del terreno ha cambiado ya nos encontramos con bosque de ribera porque ya estamos a la orilla mismo del río atrás ha quedado el sendero pedregoso que nos ha costado bastante si nos encontramos con este puente totalmente de madera que nos salva el hecho del río con lo cual eso quiere decir que estamos ya muy cerca de llegar a la cascada qué bonito mira bosquecito de ribera bueno yo le llamo así bosquecito de ribera porque la razón es porque está junto a la ribera del río a lo mejor tiene otro nombre si lo sabes pues detállamelo con algún comentario se escucha el sonido del agua que generan esos pequeños saltos de agua y aquí ya nos encontramos con estas ruinas antiguas y esto pues ya es el molino wow y mira para que nos hagamos una idea el cuervo ocho kilómetros y medio o sea eso sería la vuelta contando todavía que aún no llegamos al destino final wow eso de ahí pues sería el molino antiguo o molino viejo y aquí vemos otro panel informativo mira y hacia adelante en nuestra dirección dice cascada de cal y canto wow vamos a continuar a ver qué tal a ver wow la cascada y desde aquí pues ya podemos apreciar el pequeño salto de agua o la cascada realmente denominada o nombrada cascada de cal y canto y como podéis ver ya estamos en la cascada la cascada de cal y canto acá muy cerca de la localidad de Tormón un sitio bonito no vamos a decir espectacular porque claro el salto de agua le falta más caudal obviamente estamos en escasez de agua acá en España pero bueno está bonito y compensa la caminata que lo hemos hecho y bueno con estas imágenes pues vamos a dar por terminado esta ruta una ruta bastante atractiva bastante llamativa la ruta denominada estrechos del río Ebrón amigos espero que les haya haber gustado y si es así pues ya saben regalenme un like comenten compartan y suscríbanse a mi canal y al suscribirte activar la campanita en todas las notificaciones también me pueden seguir en las redes sociales amigos ya saben mi mensaje de siempre pórtense bien que nada les cuesta y que sean muy felices y conmigo nos vemos en el próximo vídeo adiós chau